¿Está cansado de quemarse los dedos con la sopa? ¿Está aburrido de comer cereal con las manos? Pues no sufra más, porque ella tiene aquí su cuchara ¡Sí, sí! Con su nueva cuchara ahora podrá comer su cereal Y no solo eso, sino también Pastel de papas Baila de huevo Mermelada de mora Azúcar Café Incluso sal También podrá comer manjar Una hamburguesa Huevos Champú Cucharas Y también comida de perro Y sopa, y sopa, y sopa, y sopa, y sopa, y sopa ¿Qué otras utilidades le puedo dar a mi cuchara? Sencillo, simplemente úsala para apagar las luces Y apaga un incendio Y cuando esta está sucia, bueno pues, pégale otra encima y listo, nadie lo notará Ay, Nutella, si te amo, eres tan hermoso ¡Uy sí, mermelada de arándano, eres lo mejor! A mí nadie me quiere hacernos de la sin pareja ¡No puede ser! ¿Qué pasa Nutella? ¿Acaso estás muy triste? Pues no te preocupes más porque aquí llegó la salsa ¡Suscríbete al canal!